Ayer te vi y me dolió Porque era él y no era yo Y me volteé para no ver Y no sufrí por ese amor Y caminé sin dirección Con un dolor en mi corazón Mi corazón llora, llora por ti Mi corazón grita al saber que te perdí Pero no hay un momento que no piense yo en ti Y recordé mi primera vez Que te abracé con tanto amor Y aprendí que en el amor Cuando hay dolor no hay curación Ayer te vi y me dolió Porque era él y no era yo Ayer te vi y me dolió Ayer te vi y me dolió Porque era él y no era yo Y me volteé para no ver Y no sufrí por ese amor Y caminé sin dirección Con un dolor en mi corazón Mi corazón llora, llora por ti Mi corazón grita al saber que te perdí Pero no hay un momento que no piense yo en ti Y recordé mi primera vez Que te abracé con tanto amor Y aprendí que en el amor Cuando hay dolor no hay curación Ayer te vi y me dolió Porque era él y no era yo Porque era él y no era yo